Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre N-G-O, N-G-O, N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, G-O, N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre Oh, oh, oh y Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y Bingo fue su nombre Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar La E está en la manzana, manzana La B en el balón, balón La C en el camello, cacamello La D en la muñeca, muñeca La E está en el codo, coco, codo La F en el pie, pi, e La G en un pez dorado, do, dorado La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, i, iglú La J en un jarrón, ja, ron La K en un gatito, ga, gatito La L en una hoja, o, hoja La M está en un mono, mo, mo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, D de bajo La V para florero, florero La W para vagón, babagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Que ellas hacen Sí, sí Tres ratones cielos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos 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 Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos 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 Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también No llores de diamantes mamá te va a comprar un caballo y un caballo y un caballo No llores de diamantes mamá te va a comprar un caballo y un caballo El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio León y el unicornio León y el unicornio León y el unicornio luchan por la corona Gracias por ver el video. Cinco patitos fueron a nadar, por las colinas y más allá, uno traía en un saco el almuerzo, y yo a los otros con un cuac cuac cuac, y yo a los otros con un cuac cuac cuac. Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más, uno comió mucho pastel, deseo jamás haberlo puesto en su plato. 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 Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió, llamó a los otros con un cuac cuac cuac, y los otros no tardaron en llegar. Cinco patitos nadando van, disfrutan pastos verdes y cielo azul, ven a su mamá y corren hacia ella. Ese día tuvieron mucha diversión, ese día tuvieron mucha diversión. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ahora ya canté mi ABC, cantarás conmigo la próxima vez. ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, E, C, T, V, W, X, Y, I, Z. Ahora ya canté mi ABC, cantarás conmigo la próxima vez. Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en todas partes. Yo tengo cuatro lados, soy un cuadrado, un cuadrado. Soy un círculo, un círculo, y yo doy la vuelta. Yo no tengo ningún lado, soy un círculo, un círculo. Soy un triángulo, un triángulo. Tengo forma puntiaguda. Yo tengo tres lados, soy un triángulo, un triángulo. Somos figuras. Puedes vernos en todas partes. Somos figuras. Soy un rectángulo, rectángulo. Soy un cuadrado muy largo. Yo tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo. Soy una estrella, una estrella. Muy lejos en el cielo, con cinco brazos puntiagudos. Soy una estrella, una estrella. Soy un corazón, corazón. Soy curvo e inteligente. Soy una figura encantadora. Soy un corazón, corazón. Soy un diamante, un diamante. Puedes verme en un anillo. Soy brillante y radiante. Soy un diamante, un diamante. Somos figuras. Puedes vernos en todas partes. Somos figuras. Vamos al zoológico. Papá va a llevarnos al zoológico mañana. Al zoológico mañana. Al zoológico mañana. Papá va a llevarnos al zoológico mañana. Todo el día podemos jugar. Vamos al zoológico. Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Ve un elefante con una larga trompa. Grandes orejas y una larga trompa. Aspirando maníes con su larga trompa. Todo el día nos podemos quedar. Vamos al zoológico. Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Ve todos los monos que se están rascando. Saltando alrededor y se están rascando. Ve su cola, se están colgando. Todo el día nos podemos quedar. Vamos al zoológico. Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Hay un gran oso negro que está resoplando. Su pelo es muy pesado y está resoplando. No te le acerques porque está resoplando. O no te podrás quedar. Vamos al zoológico. Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Las focas en el agua están haciendo ruido. Atrapando peces están haciendo ruido. Las pequeñas focas están haciendo ruido. Todo el día nos podemos quedar. Vamos al zoológico. Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Nos quedamos todo el día. Y nos dio mucho gusto. Un viejo búho sentado en un roble. Cuanto más escuchaba, menos hablaba. Cuanto menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó. ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como Él. Un viejo búho sentado en un roble. Un viejo búho sentado en un roble. Cuanto más escuchaba, menos hablaba. Cuanto menos hablaba, más escuchaba. ¡¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa sabe? A ver. El es tan sabio por todo lo que escuchó. ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como Él Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va, que Mari va, que Mari va Donde sea que Mari va, el cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que Mari apareció Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba, jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina, visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla ¿�� quéалист? Tหılczy ¡silla ¡tarna Bajo la basura Bajo la taja Cierron Bajo la ¡quoot y más Cierron Bajo de todos Cierron Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad Dijo que dudó en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Vivo, vivo, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Un zapato puesto y el otro no Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Buuuuum, buuuuum, bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña varama recoger y todas marchando van Hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de 7 en 7, hurra, hurra Las hormigas marchan de 8 en 8, hurra, hurra Las hormigas marchan de 9 en 9, la pequeña ve que hora es Y todas marchando van Hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de 10 en 10, hurra, hurra Las hormigas marchan de 10 en 10, hurra, hurra Las hormigas marchan de 10 en 10, la pequeña grita en finales Y todas marchando van Hacia abajo para oír de la lluvia Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visita en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Gato ¡Pero Gato Gato Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy salta alto Oso Teddy, Oso Teddy toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy inclínate Oso Teddy, Oso Teddy toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy di buenas noches Mira los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Salten conejitos, salten, salten Mira los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De verdad la hazaña Y el plato Huyó Con la cuchara Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó Sobre la luna El perro se rió De verdad la hazaña Y el plato Huyó Con la cuchara De verdad la hazaña Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado No muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí, sí Brilla, 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 brilla Estrellita Estrellita Brilla, 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 brilla Estrellita 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 Brilla, brilla, brilla Me pregunto ¿Qué serás? Me pregunto Muy arriba Tú estás Como un diamante En el cielo Estrellita Brilla, brilla, brilla Me pregunto ¿Qué serás? Brilla, 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 brilla Estrellita Estrellita Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla Estrellita Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla Estrellita Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla Estrellita Estrellita Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Avisa que el hervidor Avisa que el hervidor Avisa que el hervidor Avisa que el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Agrega crema y mermelada al pan Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Escucho truenos Escucho truenos Escucho truenos Las gotas de lluvia Ya están cayendo Estoy mojado Y tú también Escucho truenos Escucho truenos Escúchalos rugir Escúchalos rugir Las gotas de lluvia Ya están cayendo Estoy todo mojado Estoy todo mojado Estoy todo mojado Muy arriba Que el sol se apresure Que el sol se apresure Pronto nos secaremos Pronto nos secaremos Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio Mercurio es el más pequeño Cerca del sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto Está Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter el planeta Más grande que ves Saturno es el que tiene Un montón de anillos Urano lo único que sabe Es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter es el planeta Más grande que ves Saturno es el que tiene Un montón de anillos Urano lo único que sabe Es como girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter, Saturno Júpiter, Saturno